¡Sos unos animales! ¡Estáis echando a perder este país! ¡No sois hinchas de fútbol! ¡Sos un puñado de macarras! ¡No sois hinchas de fútbol! ¡No sois hinchas de fútbol! ¡Domingo está el domingo en nuestro ritón! ¡Somos hinchas! ¡Alcor hinchas! ¡Somos hinchas! ¡Alcor hinchas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, yeah! Las pilas no se acaban, ni solo se le agrada Es la peña del barrio la que nos acompaña Si no te va el fútbol, ayuda a montarla Su sangre teñirá, tanta bandera de España Somos huidans, alquot juidans Somos huidans, alquot juidans ¡Oh no! Jóvenes y viejos bajuntos a la grada Olvidan sus barrones y tantas puñaladas Les señalan los bolsillos cuando pagan la entrada Y cuando meta luego nos saltamos la valla Somos hooligans, alcohol hooligans Somos hooligans, alcohol hooligans Oh yeah! ¡A por ellos que son de Paraguayos! Paraguayos